Vaya, 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 así que el descenso en Elden Ring, la verdad es que estoy súper intrigado por ver de qué se trata este vídeo en concreto de Joseju, muchos, muchísimos, me habéis estado comentando que por favor lo mirase, que por favor reaccionase a él, así que he hecho una cosa, que últimamente lo hago demasiado creo yo, no he visto ni 5 segundos de este vídeo, quiero que me pille totalmente en bragas, totalmente virgen, a ver de lo que va esto, ya sabéis que el canal de Joseju lo tendréis aquí en la descripción de este vídeo para que os paséis y le deis todo el cariño, y le deis todo el cariño y amor que tengáis en vuestro interior, que os lo comáis a besos porque creo que se lo merece y sin más vamos a darle cañita, el descenso en Elden Ring, ya Dios que no tengo ni idea de que era esto por Dios, será algo malo, una crítica, bueno, vamos al lío y a ver con que nos sorprende Joseju en esta horita jugosa, ok, al lío, en Elden Ring, ningún semidios cambia todo como general Rada es un vídeo de lore, espérate, es un vídeo de lore el defensor en Elden Ring los secretos de las profundidades, what? es un vídeo de lore que me estás contando, en serio, puede ser así pero lo deis a profundidad, spoilers obviamente pero antes de seguir, un minutito de anuncio por una hora que no vamos a ver obviamente, lo siento, pero eso es su contenido de ads y demás, no el mío, así que no pasa nada, lo pasamos y ya este es de los sitios más importantes de Elden Ring estoy hablando de un juego que nos lleva por todos los parajes posibles no tiene ni una, ni dos, sino ocho ciudades en ruinas y como mínimo seis pantanos venenosos quizá treinta, es un mundo que empieza con lugares mágicos y que acaba en zonas como el lago de la putrefacción un paraje en el que el rojo encarnado del lago se funde con la enfermiza niebla escarlata el miasma burbujea con la perezosa virulencia de la enfermedad que ya ha vencido el tono rosáceo del lago delata que el líquido no es sangre, probablemente de alguna forma consigue ser peor incluso quizá no es sangre o quizá es plasma tan infecto que resulta irreconocible si no fuese un sitio físico al que se pudiese llegar a pie, cualquiera diría que está en el infierno llegar aquí da la sensación de haber encontrado algo primordialmente erróneo como si el mundo entero tuviese una profunda úlcera de alguna forma consigue ser espectacular es apocalíptico y cautivador en su repugnancia y da miedo, ¿este vídeo no irá de realmente el lore de las profundidades de lo que viene a ser toda la zona de las tierras intermedias la batalla con Radhan y Malenia y como ella provocó esa putrefacción ese miasma que acabó con todo básicamente y Kaelid y la zona de Kaelid y demás, ¿es eso? único y sin embargo el sitio que más me llamó la atención fue este antes de seguir quiero hablar un poco sobre qué intención tengo con este vídeo empezó siendo sencillamente una exploración a lo largo de una ruta que me gusta particularmente en Elden Ring y pasó a ser una exploración de los temas del juego que se ven a través de esa ruta y resulta que en muchos casos necesitamos entender el lore para entender de qué habla este título por el camino de repasar el lore e investigar un poco por mi cuenta he encontrado cosas que me parecen interesantes así que esto es una mezcla tanto de opiniones que tengo sobre de qué va a Elden Ring como de mis teorías del lore habrá tangentes largas pero espero que confiéis en mí porque creo que acaban siendo relevantes Mola, 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 me gusta, me gusta la historia, me gusta Elden Ring tiene una serie de momentos totalmente inolvidables el primer centinela agreste, el dragón del lago, el cofre que te teletransporta a una peligrosa mina junto a un pantano tóxico en una región letal es el primer mundo realmente abierto del estudio y la libertad que nos da al explorarlo es abrumadora desde el principio tenemos una región enorme lista para cabalgar por ella pero vayamos a donde vayamos siempre hay algo lo que más me sorprende no es que From Software haya conseguido hacer un mundo tan denso no, casi un año después ya hemos pasado esa sorpresa el asombro que se ha quedado conmigo es el de que compartamos recuerdos como este por mucha libertad que nos den hay anécdotas que la mayoría hemos vivido de forma parecida es un título en el que tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros a nuestra disposición desde el principio pero lo más importante es que podemos llegar a la mayoría de los sitios de muchas formas acercarnos desde varios ángulos y sin embargo por alguna razón nos acabamos quedando con las mismas vivencias Elden Ring es un jugador espera, 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 yo creo que sé por qué pasa esto lo que está diciendo José Juan es que como siendo un mundo tan sumamente amplio a un mundo abierto por fin al final todos los jugadores coincidimos en que hay muchos puntos en los que en nuestra cabeza vuela, vuela que se nos queda grabado a fuego por ejemplo la entrada a Necrolimbo el gran árbol aureo de fondo el centinelagre de este justo debajo no sabemos lo que nos vamos a encontrar pero eso sabéis por qué es creo que porque en muchos juegos en la mayoría se hace el juego y luego pues se dan momentos puntuales en los que son pues eso preciosos o muy bonitos que se nos graban que se nos graban y creo que pasa de forma fortuita se lleva, se encauza la historia por ahí pero pasa digamos de una forma más natural mientras que en Elden Ring creo que From corregidme si me equivoco ha sido muy consciente de cómo sus juegos al final han tenido momentos épicos sin ir más lejos los arqueros de Anor Londo por ejemplo y han dicho en Elden Ring queremos que haya este tipo de momentos y los han metido los han metido pero han dicho tenemos un desarrollo de un juego pausa en este punto vamos a pausar aquí viene un momento que la gente recuerde da igual de dónde venga de qué lugar del mapeado venga aquí vamos a hacer un recuerdo para esa persona por eso cuando entramos al Necrolimbo por primera vez pues eso árbol aureo centinelagre de este debajo un momentazo que se te queda grabado sin ir más lejos también Renala combate con Renala cuando entramos en su segunda fase la luna de fondo con el lago tal momento que se te va a quedar grabado a fuego es así parece que el juego está hecho para meterte a esos momentos casi casi a puño no es malo es bueno porque al fin y al cabo pero pasa este efecto que al final aunque sea un mundo gigantesco todos los jugadores van a tener puntos muy clave que van a recordar para siempre y son todos los mismos porque han dicho en este mundo gigante aquí aquí y aquí chicos de From un momento pausa en estos tres sitios aquí hay que buscar tres cosas hay que hacer tres cosas hay que desarrollar tres puntos que para un espectador o para un jugador en este caso sean clave se les grabe a fuego y lo han puesto no ha sido fortuito ha sido premeditado han dicho aquí hay que meterlo yo creo que pasa eso con este juego y se nota mucho se nota mucho vuelvo a repetir no es algo malo es más artificial pero no es malo porque nos han brindado momentos únicos juego inmenso de hecho no Elden Ring es un juego absurdo de lo vasto que es claro es gigante y el propio título lo sabe se regodea en ello uno de los momentos más memorables no es tanto un momento como un proceso que nos acompaña a lo largo de todo el juego ver como el mapa crece y crece y crece y cuando uno cree que ya lo ha visto todo que no queda nada más por explorar sigue expandiéndose llegó un punto en el que cada vez que encontraba una zona nueva me entraba una risa un poco nerviosa porque porque esto parece imposible ya sé por qué es este mundo tan decrépito me ha dado una tremenda sensación de maravilla la sensación de que hay tanto por descubrir que casi casi resulta demasiado es difícil de procesar pero esta sensación aparece a lo largo de muchas horas de juego con la epifanía de que hay zonas ocultas detrás de otras zonas ocultas ese proceso gradual por el que aprendes que en Elden Ring el horizonte ya no es el límite es que os he comentado en varios vídeos atrás que a mí me sucedió con la bajada a la zona de Nocronoxtela de hecho el elevador que ha nombrado que era en el bosque sombrío en el bosque de la niebla ahí fue donde para mí mi cabeza hizo un clic de decir ostras esto es gigantesco porque yo me esperaba en la bajada de ese elevador que bueno hubiese otra cueva otra mazmorra como la que ya habíamos visto al principio del juego vale otra muy similar con un jefe al final ok pero de repente se abre una zona nueva y es que luego está otra luego está Nocronoxtela la ciudad litúrgica es que hay tantas cosas capa sobre capa que yo creo que esa risa nerviosa o que ese puntito parece que es demasiado ya profundo el juego por eso el título claro el descenso puede ser por eso el título bueno que para mí supuso como una especie de arma de doble filo ¿me entendéis? arma de doble filo muy bueno por un lado de decir ostras que grande esto y que bonita es la zona la bajada a Nocronoxtela y demás es preciosa pero también decir creo que aquí se han colado demasiado en profundidad demasiado en zonas ocultas dentro de zonas ocultas que al final el exceso nunca es bueno y lo sabéis el punto exacto mola el exceso ya tiende a ser algo no sé empachoso ¿no? que al final no puedes digerir tanto y para mí fue en esa bajada donde dije ostras me estoy perdiendo tanto ya me estoy perdiendo más de la cuenta porque sé que hay un mundo gigante ahí arriba pero me está metiendo en las profundidades donde hay otro mundo gigante aquí abajo y te gusta porque sabes que ahí tiene más contenido y zonas bonitas pero por otro lado te causa ese rechazo de decir no será demasiado esto ya no siempre más es mejor ¿eh? no sé si a vosotros os habrá pasado y comentádmelo ahora si os pasó lo mismo o si en algún punto os pasó igual de decir esto es demasiado grande y puede que de ahí venga lo que muchas veces he comentado vosotros me habéis dicho a mí es que el de Enric mola mucho pero me lo he pasado una vez y no quiero saber más de él porque he terminado harto de lo grande que es de que se han pasado se han colado por tanta mazmorra repetitiva pero también por tanta extensión demasiado para ser asimilada ¿estáis conmigo? o si lo que sea me comentáis aquí que lo voy a leer seguro vamos a continuar aquí hay cientos y cientos de horas nada es más grande que esto ahí está la cosa este pozo sin embargo está en la primera zona del juego de todos los lugares en ruinas de este mundo este está especialmente olvidado ni destruido ni saqueado sencillamente está abandonado en el bosque sin importancia como si no consiguiera ni despertar el interés necesario para atraer a la verdadera ruina por eso mismo cuando usé su ascensor me llevé la mayor sorpresa del juego la plataforma baja y baja y baja hasta que nos intentamos asomar al borde porque el suelo sí o sí ya tiene que estar cerca ¿verdad? y donde te esperas una mazmorrita típica una cueva y ya está que apenas cabe tu personaje de repente se te abre todo esto con el palacio de Mowin de fondo y dices ¿pero esto qué es? Miyazaki ¿qué me has creado? ¿otro mapeado completo bajo tierra? ¿mapeado completo? ¿me está diciendo esto? pero no solo no está cerca sino que vemos las estrellas antes que el fondo del abismo y dices ¿cómo es posible esto? cuando por fin bajamos es absurdo este mundo tan imposiblemente enorme consigue serlo aún más mientras que el descubrimiento de todo el mapamundi es un proceso gradual este ascensor nos aturde instantáneamente con la revelación de que hay otro mapa hay otro mapa esperándonos en el subsuelo ojo que yo esto lo he comentado en vídeos anteriores mucho antes de que José Jú lanzase este vídeo por eso digo que no es ninguna coña de hecho lo comenté en directo también de que para mí esto supuso pero vamos a ver ¿en serio? ¿otro mapa dentro de un mapa? ¿de verdad? es otra vez la sensación de maravilla incrédula multiplicada condensada ¿cómo de profundo es este mundo? ¿cuántos secretos esconde? y es bueno y malo no hay ningún otro jefe como el general Radan azote de las estrellas su pelea es completamente distinta a todas las demás una batalla campal y un festival la forma definitiva que tienen sus soldados de rendirle respeto mezcla de funeral y celebración para darle una muerte digna a un general noble consumido por la más terrible de las enfermedades del reino todo lo que tiene que ver con Radan grita poderío a los cuatro vientos el propio general es un semidios gigante incluso en comparación con otros semidioses probablemente el general más poderoso del reino más que un guerrero es un señor de la guerra mítico con esto no tenéis la sensación de que os hubiese encantado de verdad ver a cada uno de los grandes porque como toda la saga soul se basa en decadencia de ya un tiempo pasado que fue buenísimo pero ya no ya está todo roto de verdad no se hubiese gustado ver en su mayor esplendido en su prime tanto a Radan a Artorias Wynn toda esta gente que son increíbles vistos en el juego pero que tuvieron un pasado infinitamente más increíble no se hubiese gustado de verdad no me lo explicaría que podrían hacer esta pedazo de bichos en su mejor momento si ya así que están reventados Radanen están las últimas también igual que Wynn la putrefacción lo ha reventado y aún así el combatazo que nos da imaginaos en su prime y también es un poco ridículo una de las partes más importantes de toda esta pelea para mí es Leonard el pobre caballo que no tiene las mismas proporciones épicas es sencillamente un caballo normal pero es un corcel al que Radan siempre ha querido mucho según el general fue creciendo se dio cuenta de que Leonard se le quedaba pequeño Radan no quería separarse de él así que aprendió magia gravitatoria para poder ir siempre en su caballo sin hacerle daño en movimiento es rocambolesco pero si os fijáis esto me encanta me encanta de verdad siento hacer tantas pausas pero es que vídeo de lore no puedo me puede me puede las ganas de querer comentar lo siento ahora me estaré más calladito ahora de verdad os lo prometo no sé si os habéis fijado que al final Radan y todo su poder gravitacional manteniendo a las estrellas para que no caigan y revienten entre comillas la zona de Necrolimbo y demás se debe todo a su caballo gracias a Leonard gracias a este pequeño corcel que Radan es tan poderoso y puede mantener a las estrellas orbitando quietas ahí en el aire sin que revienten Necrolimbo todo por un pequeño caballo es bonita esa historia o no es bonita por eso me encantan las historias de Miyazaki tío porque una cosa tan sutil nimia irrelevante realmente como un caballo desemboca en algo tan sumamente grandioso como de que el gran general Radan que ya digo en su prime sería ultra poderosísimo estudiase magia gravitacional a tal nivel con tanto poder que pudiese mantener a las estrellas y que no calles en el mundo ojito cuidado con eso mira la historia que se da por un caballito me encanta que me encanta bueno ya lo siento me quedo callado un ratito ya me quedo callado un ratito pero recordar la historia de Leonard siempre me parece tierno esta batalla contra Radan acaba teniendo una pizca de todo emoción peligro melancolía epicidad ternura y ver a un gigante subido a un caballo tan pequeño es un poco estrafalario pero por eso mismo me gusta tanto la realidad a veces es así no distingue el drama de lo ridículo no le importa que te la puedas tomar en serio o no supone el mismo peligro independientemente de lo que pienses de él Radan sigue siendo igual de letal este punto de ridículo me parece que es el complemento perfecto para la pelea porque de otra forma quizás sería tan perfectamente épica que igual no se siente tan real sino más bien como un mito fabricado como si hubiese miedo de plasmar los detalles que no encajan con una épica de los dioses este detalle absurdo es el contrapunto que desmonta esa artificialidad no estás en una batalla auténtica con sus partes legendarias y sus partes risibles los acontecimientos son absurdos pero eso no les impide suceder claro que lo siento que me puede claro es que ahí está la cosa Radan si hubiésemos quitado el componente Leonard en medio vale porque al fin y al cabo es eso parece una comedia es algo cómico de ver un caballito así enano pero hace un bicho así grande subido en él y que parece que está patinando el caso si le quitas a Leonard esta ecuación Radan se hubiese quedado como ese gran jefe ultra épico ya derrotado ya corrompido pero si hubiese quedado con esa imagen la típica 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 imagen ultra épica de un jefe ya está no hay más y aunque sea ultra épica también porque digas wow increíble pero es la misma imagen que hemos visto muchas veces en la saga souls el típico gran 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 campeón y ya está Artorias mismo un personaje que se toma muy en serio así mismo Manus Manus es lo mismo pedazo de bicharraco también corrompido lo que un día fue gigante pero que ojito cuidado con él poca broma sin embargo Radan es diferente porque tenemos a Leonard que le da ese punto ¿no? de al final es una historia más cercana más natural más orgánica porque Radan en un primer momento tendría un tamaño normal igual que Leonard un caballero normal pero Radan por su condición empieza a crecer empieza a crecer Leonard no porque Leonard no es ningún semidios no es ningún semidios y al final este punto tan cómico le da ese aspecto de oye que por épico que sea este jefe aquí está su parte natural que nunca fue así en un primer momento se convirtió pero de principio fue algo más humano ¿no? más tiene sus puntos débiles no es todo perfecto tiene sus puntos débiles sus puntos cercanos y hace que te encarilles más con él aunque en su combate parezca que Leonard le quite epicidad y esto es lo contrario le da más cercanía me encanta me encanta una vez llegas al fondo del primer ascensor estás en la cuenca del río Siofra uno de los dos ríos subterráneos de las tierras intermedias esta zona es bastante amplia tiene muchos secretos que encontrar e incluso un jefe opcional es una cueva tan extensa que tiene fauna flora y tribus propias estos vikingos no pueden esperar a enseñarte su versión del Valhalla la cuenca del Siofra se siente inmensa tiene hasta su propio cielo estrellado es que si os fijáis tenemos Nocrom Siofra y Noxtela todo es igual de grande que todo lo de arriba que Necrolimbo que Kaelid que Altus es que es gigantesca esta zona también si lo pensáis a ver no tanto ya me entendéis sino que más o menos para ser una zona profunda que debería ser súper pequeña joder como se amplía esto que da gusto bajo tierra es una zona amplia desde luego puedes incluso ir a caballo pero este área no se puede explorar del todo o al menos no entrando desde aquí la clave para explorar del todo el subsuelo es Radan el general no es solo un poderoso señor de la guerra también es un mago del más alto calibre durante todo este tiempo ha estado manteniendo a raya muchas estrellas del firmamento así que desde luego cabe preguntarse cómo de dura será la pelea contra él realmente no es tan dura es relativamente sencilla si invocamos a los que nos van ayudando porque los puedes re invocar o sea ya hay veces incluso que no hace falta ni que tú pegues dejas a las invocaciones que vayan matándolo cuando los mata cuando Radan mata alguna invocación la vuelves a invocar y lo dejas no es tan difícil el combate es más espectacular que difícil incluso en uno contra uno así así no es de los jefes más difíciles por lo menos para mí bajo mi punto de vista yo creo que de primeras impresiona más más y por eso entramos al combate súper temerosos y cometemos muchos errores porque creemos que es más de lo que es y luego no es para tanto que lo sepáis oh qué guapa las escenas por cierto qué chulo dios mío por eso digo que Radan al final es un fake el tío lo hace muy bien porque te engaña creyendo que es más fuerte de lo que en realidad es y eso mola muchísimo a ver a ver a ver a ver como mola me está gustando mucho el vídeo la verdad por ahora o sea coincidimos coincidimos justo en lo que en lo que he comentado ahora Radan muere su magia gravitacional se disipa y los meteoritos caen se abre el camino a Nocrom la ciudad de los Nox se nos abre también y el curso del río Einzel que ya sabéis que es una zona que ojito cuidado a ver el descenso o sea el que te tiras por Nocrom una de las estrellas que estaba parando Radan se estrella en el Necrolimbo abriendo un cráter con escombros flotantes que se puede ver desde toda la península podemos bajar por este cráter y nos lleva a la parte superior de la cuenca del río Siothra permitiéndonos llegar a la ciudad perdida de Nocrom Radan es la barrera que nos separa de toda esta zona pero también de objetos importantes en ella que nos permiten explorar otros lugares del subsuelo como la hoja de actilocida que nos sirve para conseguir el sello maldito de la muerte que nos sirve para conseguir la miniatura de Rani que nos sirve para conseguir la llave de palacio desechada que nos sirve para conseguir el anillo de la luna negra que necesitaremos al final de nuestra exploración bajo tierra Elden Ring es un juego complicado los detalles de cómo se consigue esto no son importantes pero sí es relevante recordar que todo esto comienza con Radan sin él este viaje no sería posible el Elden Ring es un ascenso continuo empezamos en el Necrolimbo subimos hasta el castillo de viento tormentoso y pasamos a Liurnia Liurnia es en gran parte el lecho de un lago profundo pero el resto también es un ascenso especialmente la subida a los altiplanos de Altus una vez ahí subimos a la capital de Leindel y es en lo más alto donde llegamos al árbol Aureo pero el ascenso no se termina ahí luego tenemos que subir hasta los picos de los gigantes y luego a Farum Azula la ciudad en ruinas que está suspendida en el cielo ya no hay sitio más alto posible vaya la historia principal de Elden Ring es un ascenso continuo como escalar un Everest de fantasía oscura nos da un sentido de dirección y de progreso constante desde el punto de vista del diseño también es no había caído en esto no había caído en esto en que realmente toda la aventura siempre vas como en espiral subiendo siempre como ¿no? aumentando aumentando la altitud es curioso esto no había caído yo en ello no había caído es una forma inteligente de ocultar cómo será la siguiente zona hasta que no lleguemos a ella haciendo que nos preguntemos continuamente qué hay más allá pero a nivel de sensaciones es triunfante es ascender a cotas que no habíamos alcanzado antes según vamos acumulando horas de juego la connotación se vuelve clara subir es progresar pero también es seguir el sendero marcado para nosotros si hacemos lo que los personajes nos dicen seguir el camino de baldosas amarillas es tan sencillo como seguir subiendo siempre haciendo esto podemos llegar al final del juego y no tener la más remota idea de qué hemos conseguido realmente como en otros tantos juegos del estudio seguir el camino obvio es una forma de cederle el control a los demás dejar que sus deseos se vuelvan nuestras decisiones es la subordinación Elden Ring hace una cosa muy curiosa en este sentido subir es triunfante como en la mayoría de juegos pero mientras que otros muchos títulos le imbuyen una sensación de libertad o de empoderamiento a este proceso Elden Ring poco a poco lo va marcando como no decidir no molestarse en decidir seguir adelante sin más la mayoría de las zonas opcionales suponen un descenso todas las catacumbas que encontramos van continuamente hacia abajo las minas de las que sacamos minerales para mejorar nuestras armas también descienden la península de los lamentos Kaelid el interior del monte Gelmir península del llanto no de los lamentos pero bueno también no pasa nada de hecho se puede significar lo mismo también es cierto otra cosa que no me ha caído todo lo digamos toda la historia principal va en ascenso mientras que todo lo secundario va en descenso es curioso si que Liurnia podría decirse que es una llanura muy grande pero el resto ya sabéis si que tiene esa historia de lo que vas principal vas hacia arriba mientras que lo secundario siempre va hacia abajo el castillo sombrío el camino al árbol hierático son todas zonas a las que se tiene que descender es decir tenemos que ir conscientemente en contra de las metas que se nos han impuesto para explorar estas áreas en este canal ya hemos hablado de juegos que usan el descenso me está encantando el vídeo me está encantando por esto nada más me está abriendo los ojos hacia estas cosas que no tenía yo pensadas ojito cuidado con esto para arriba y para abajo no está tan mal eso como tema central Spec Ops The Line y Silent Hill 2 usan la verticalidad de una forma psicológica en Spec Ops poco a poco nos damos cuenta de que la forma en la que estamos viajando por Dubai no tiene sentido que no hacemos más que bajar pero que de alguna forma siempre estamos en la cima de algún rasgue nunca lo he jugado delata a Walker como narrador no fiable en Silent Hill es muy parecido es un descenso continuo que tampoco tiene sentido y que ilustra como James desciende en su propia mente con cada vez menos apego por sí mismo en Elden Ring las connotaciones del descenso están más matizadas cada vez que bajamos es por una decisión consciente es salirse del camino marcado para explorar por nuestra propia cuenta a cada paso en esta dirección el mundo se nos resiste y cuanto más ahondamos más horrores nos esperan casi parece que se pone a prueba hasta qué punto somos capaces de llegar con tal de seguir nuestro propio camino no sé si a vosotros os pase comentádmelo que esto sí que estoy muy interesado en ello pero en todos los juegos no solamente los juegos de la saga Souls vosotros sois más de acabar la historia principal y luego ya empezar a explorar lo secundario o sois más de con la primera partida perderos directamente antes de continuar con lo principal yo soy de este segundo grupo ¿vale? soy de perderme soy de si me habéis visto los directos me conocéis más que de sobra el juego me indica que hay que ir para allá para continuar la historia pues entonces yo voy a ir para el otro lado totalmente diferente o sea tengo dos caminos izquierda y derecha el juego me está indicando que para continuar mi historia a la izquierda voy a tirar para la derecha a ver lo que hay siempre soy así y me suelo perder infinito por eso tardo tanto en pasarme los juegos de primera vez ¿vale? la primera partida porque soy muy de perderme mil en mil sitios para luego cuando ya he explorado el resto de zonas seguir por la principal cuando hay mucha gente que lo hace al contrario se hace su historia principal se entera de toda la historia y luego ya su segunda aventura la hace explorando ambas formas son muy válidas obviamente los que lo primero van a la principal se entieran antes de lo que viene a ser el ending la historia final y los que nos perdemos más pues tardamos bastante más en llegar a ese final es cierto pero bueno bajar a las profundidades de este mundo es ejercer nuestra libertad es hacer un esfuerzo por poder ejercer esta libertad que las cavernas nos manden horrores impensables y seguir bajando no porque sea lo fácil o lo que se nos ha encomendado siquiera sino porque es lo que nos hemos propuesto claro si hemos derrotado a Radan podemos embarcarnos en el viaje más intenso de todo el juego la primera vez que llegamos a la capital del reino tenemos la sensación de estar terminando nuestro peregrinaje el árbol áureo está tan cerca que casi lo podemos tocar nunca habíamos estado a tal altura y todo sobre esta zona dice a gritos que esto es un final las estructuras de piedra y oro son casi divinas pero hoy sabemos que no estamos ni cerca de acabar siquiera y de hecho aquí que parece estar cerca del final del juego es donde podemos tomar el mayor desvío del título hace falta haber subido bastante para todo lo que podemos bajar desde aquí Elden Ring tiene una fascinación por el subsuelo y es perfectamente comprensible las cuevas son una forma genial de hacer que un mundo abierto de paso a una sección más lineal sin tener que diseñar un castillo entero por ejemplo descender a las entrañas de la tierra es lo más natural para llenar el mapa de pequeñas secciones más parecidas a las mazmorras de toda la vida pero Elden Ring va más allá integra sus cuevas con las sensibilidades de un mundo enorme y nos deja montar a caballo bajo las estrellas que viven bajo el suelo bajo las estrellas las cavernas tienen algo de primordial son sitios a los que casi nadie llega suponen un desafío en sí mismas y la vida apenas se ha abierto paso en ellas la roca afilada de las paredes amortigua el sonido y el agua que se filtra generalmente es pura son lugares en los que no hay sitio para nuestra vida pero son lugares de conexión con algo muy antiguo la naturaleza en su estado puro pueden haber pasado miles o millones de años sin que estos lugares hayan sido perturbados y quizá por eso mismo pueden ser entendidos como lugares profundamente respetables hay algo más sombrío que las cuevas nuestro descenso empieza con un pozo cualquiera otros tantos juegos del estudio han tenido sus pequeños pozos y ninguno lleva a nada de demasiada importancia este es ignorable este tiene un objeto y este solo sirve para una misión secundaria es fácil pensar que este pozo solo es un camino a un ítem sin más pero este pozo baja a las alcantarillas las cuevas tienen una prima lejana artificial y sucia mientras que las cavernas son un sitio tan profundamente natural como las entrañas de la tierra misma las cloacas son canales artificiales el asqueroso sistema digestivo de la máquina que es una ciudad estas cloacas además son increíblemente peligrosas están llenas de diablillos langostas y augurios y la misma zona que es un asco como un castillo por las tuberías que te caes y adiós muy buenas ya lo sabéis para mí las alcantarillas son la peor zona y con diferencia del juego en cuanto a dificultades como la bajada ha sido infestada la primera vez es un horror realmente el círculo de Elden es abstracto pero a la vez extrañamente tangible son simultáneamente runas y leyes que gobiernan esta tierra la devastación fue el evento por el que el círculo de Elden se quebró y ahora quienes tienen fragmentos de sus runas son semidioses nuestra misión es en un principio llegar al árbol áureo proclamarnos señores del círculo de Elden y quizá repararlo las tierras intermedias no siempre estuvieron bañadas por la luz del árbol áureo en Elden Ring nada es lo que parece la gran voluntad es la deidad de la que todo el mundo habla y es la que está detrás del árbol áureo cuando los habitantes de las tierras intermedias mueren sus almas vuelven a este árbol para reencarnarse pero este orden de las cosas no es necesariamente natural es la voluntad de bueno la gran voluntad antes de que esta deidad se asentara en las tierras intermedias había vida y era distinta hasta cierto punto las tierras intermedias han sido subyugadas por este dios externo que opera imponiendo su orden dorado de forma indirecta con vasallos como los dos dedos vasallos bueno los dos dedos básicamente sirven para eso cuando la gran voluntad quiere comunicarse con la gente de las tierras intermedias tiene que utilizar ese traductor que son los dos dedos al fin y al cabo gracias a las lectoras de dedos que son las traductoras de los traductores básicamente pero si cierto que no se habla mucho y esto se en foros así en japonés se comienza a especular que lo dudo de que el DLC posible DLC que va a venir del Den Ring puede ser de Miquela o puede ser incluso de una reminiscencia de la etapa anterior a la llegada de la gran voluntad de como estaba el mundo instaurado con el círculo de Elden unas reglas que había establecidas antes de la gran voluntad de como se manejaba todo pero no se sabe se especula pero no se sabe si examinamos los encantamientos del crisol veremos que son magia vital primaria del árbol áureo con cuernos y púas tal y como tienen los augurios y los bastardos tal y como dice Batividia en su vídeo antes de todo esto había otras culturas otros dioses e incluso otro gran árbol no es descabellado pensar que la vida manaba de ese árbol anterior y que por eso era distinta para el que no sepa nada de lore no os preocupéis ni os hagáis un lío en resumen muy resumido sigue siendo como todos los souls un ciclo que se va repitiendo donde un nuevo ciclo empieza otro acaba pero ese nuevo puede tener diferencias con el anterior punto vale es así Miyazaki siempre es muy de hacer la misma historia en ese sentido este árbol podría ser el crisol que se menciona en tantas descripciones y que era donde se gestaban las formas de vida anteriores a la llegada de la voluntad mayor si nos volvemos a fijar en los encantamientos los aspectos del crisol nos devuelven a un estado más primigenio nos asemejan precisamente a los augurios y los bastardos quizá esta era la forma por defecto de vivir antes de que se impusiera el círculo de Elden y ese círculo son los deseos de la gran voluntad transformados en leyes de la existencia misma si examinamos los talismanes del crisol esperate un momentito la gran voluntad ya sabéis que al final se quiere postular por encima pero que deidades hay muchas más no solamente la gran voluntad o sea que ojito cuidado con esto si que los augurios al final no pueden evitarlo van creciendo tenemos a Morgoth Margit ya sabéis que queráis que no o Moj incluso queráis que no juegan un papel importantísimo y realmente son aquellos que aunque los encarcelan o los apartan en realidad porque no son como tal tienen un papel mucho más importante porque son vínculos directamente con el anterior reinado con el árbol del crisol entonces por eso la gran voluntad quiere quitarlos de en medio rápidamente porque digamos que están de nuevo haciendo un guiño a lo que fueron anteriormente veremos las distintas características que están presentes en estas criaturas alas escamas y cuernos distribuidas de forma caótica sin un orden aparente como si la vida fuese inherentemente más irregular antes de que llegase la gran voluntad y de hecho según las descripciones estos talismanes parecen haber crecido en humanos hace mucho tiempo así que hay razones para pensar que antes del círculo de Elden esta era la forma primigenia de la humanidad en la época en la que transcurre el propio juego estas especies están esclavizadas o marginadas probablemente porque su existencia delata que el árbol áureo no es necesariamente eterno o inmutable porque hubo un mundo y otras especies antes de que él llegara y esta es una información que desde luego los poderes que gobiernan van a querer suprimir ahí está lo que conto ahora mismo Margit Morgoth o Moj por ejemplo los augurios los quitamos de en medio porque no queremos que esta gente que venía de un pasado o tiene reminiscencia de un pasado nos quite el puesto o que se genere esto que hay tantas religiones ¿no? o pactos o la adoración a los dragones por ejemplo que se nos haga un problema entonces la gran voluntad quiere quitarlos de en medio que no se entere nadie de que eso estaba ahí igual estáis pensando que esta tangente no va a ninguna parte pero por favor os ruego que sigáis conmigo las ejecuciones medievales eran una institución en sí mismas servían como ejecución y como ejemplo incluso fuera de la pena capital a los criminales más infames no solo se les castigaba físicamente también se les castigaba socialmente con la humillación de hecho los nobles sufrían otras sanciones precisamente por la dimensión social del castigo somos criaturas sociales y la humillación no solo nos es especialmente dolorosa sino que amenaza con quitarnos el apoyo de los demás la degradación era una forma de hacer que los criminales sufriesen y al mismo tiempo arrebatarles gran parte de su poder o del miedo que pudiesen dar poniéndoles por debajo del resto de la sociedad una de las formas más comunes de llevar a cabo esta degradación era el insulto el mote el subsuelo de los marginados es bueno es bastante asqueroso claro porque son alcantarillas y además son las alcantarillas de una gran ciudad y por tanto son tan lúgubres y tan repugnantes como cabría esperar claro pero además son sumamente peligrosas y de hecho suponen un pico de dificultad frente a la superficie de Leindel pero a pesar de todos los peligros de este lugar y del resto de monstruos a pesar de ellos lo más peligroso de estas alcantarillas es un humano el zampaese se encuentra encerrado en estas alcantarillas es uno de los personajes más turbios de todo Elden Ring y eso no es poco en el prólogo del juego se nos muestra su ejecución pero al ser un sin luz como nosotros ha sido revivido para encontrar alguna forma de reparar el círculo de Elden sus delitos que menuda forma tiene este también ya sabéis la historia supongo que la conoceréis aunque esta historia no la he subido yo pero en fin aquí puestos es un vamos un tío bastante extremista impensables para la gente de este mundo el zampaese es una figura horrible increíblemente malvada pero también incomprendida entenderle no le redime ni de lejos pero creo que su personaje esconde partes interesantes este sujeto se dedica a propagar su maldición bendición profanando los cadáveres de diversas personas pero a ver es que es esto yo siempre lo he dicho que tenga un objetivo una meta clara no quiere decir que sea buena es como yo tengo el objetivo de acabar con toda la la gente que vaya a enseñar de ruedas ah tengo un objetivo entonces no tiene sentido por dios es una abirración lo que está diciendo voy a estar el zampaese dice ya que esta maldición que sufrimos realmente no es una maldición porque es una bendición para mi pues que voy a hacer si todos estamos malditos aquí no hay ningún problema todos estamos bendecidos que no tiene sentido tampoco los asesina y cuando nos los encontramos están sentados y ensangrentados solidwedge es un canal que me encanta y ahonda mucho en los detalles que más desapercibidos pasan de los juegos de from software hace un tiempo hizo un vídeo sobre el zampaese y su relación con la mitología japonesa en Sekiro el juego anterior del estudio nos enfrentamos contra los decapitados apariciones monstruosas que tienen un ataque muy particular si no tenemos el contexto igual esto sencillamente nos parece grotesco porque lo es pero lo que está ocurriendo en realidad es que este fantasma nos está haciendo la quello nos está extirpando la shirikodama en la mitología japonesa antigua el alma estaba alojada en un órgano con forma de esfera justo donde la espalda pierde su tan noble nombre y ese órgano se llama shirikodama from software usó esta idea en su título de hecho se la come de hecho se la come se la deberían comer esos espíritus pero como los que no la quitan en Sekiro son los sin cabeza se la meten por el culo porque no tienen otro no tienen cabeza o sea la tienen que meter por ahí lo anterior nos quita realmente lo que es la próstata ¿vale? la próstata donde está el alma se supone y Elden Ring prácticamente vuelve a hacer lo mismo con este asesino en serie en los cadáveres que deja el Zampa Eze tras de sí podemos encontrar la maldición del semillero que nos revela que este señor mata a sus víctimas de una forma por la que sus almas no pueden volver al árbol áureo y lo que más encaja con lo que sabemos es que este señor es tan despreciado porque no solo mata personas sino que además les extirpa el alma y la devora oye José Jú se ha informado bien del lore ahora mismo no tengo nada que decir nada que rechistarle por así decirlo mis dientes estos hallazgos de Zully le dan mucha más profundidad al personaje normal que le odia hasta el mismo narrador y normal que le llamen Zampa Eze no solo porque este mote es una forma de humillarle públicamente en su ejecución tal y como dijimos antes sino porque además extirpa algo de la retaguardia de la gente y lo consume no hay un insulto más apropiado para este hombre pero ¿por qué hace esto este señor? ¿acaso sencillamente es malvado? sí pero hay más por eso decirlo como una maldición y una bendición al mismo tiempo la clave está en que las almas que él consume no vuelven al árbol áureo y por tanto su descendencia estará entre comillas desprovista de la luz de la voluntad mayor al perder su conexión con la gran voluntad esta gente y sus descendientes y los descendientes de sus descendientes serán tales y como fue la humanidad en su estado primordial antes de que la gran voluntad llegase a estas tierras los augurios y los bastardos han sido subyugados durante muchos años en este reino pero si todo el mundo fuese como ellos lo que os he dicho ya es lo que os he dicho básicamente José José se informa muy bien tan parece lo que hace al fin y al cabo es eso ya que nos tratáis como apestados pues si todos somos apestados será la nueva normalidad ¿no? así que ala apestar a todo el mundo básicamente es eso convertimos a todos en augurios y se acabó y así no hay tanto problema así no hay diferencia social ya estamos todos en el mismo punto en el mismo bando y ya está ¿acaso estarían malditos siquiera? y si poco a poco ningún alma pudiese volver al árbol áureo ¿no se habría liberado a todo el mundo del yugo del dios que sometió a las tierras intermedias? quizá el zampaeses en toda su maldad cree que está liberando al reino quizá el zampaeses aunque disfruta demasiado de lo que hace piensa que está luchando por algo por lo que merece la pena luchar lo que de nuevo no le convierte en una buena figura porque es visiblemente sádico pero quizá el zampaeses está librando una batalla contra el propio destino en todo caso es la peor forma posible de intentar liberarse de la voluntad divina y desde luego no es mejor que el propio dios pero como mínimo da que pensar el fin no justifica los medios Markite es para muchos el primer jefe real del juego nos fuerza a aprender a esquivar de verdad y nos aclimata a las nuevas sensibilidades de Elden Ring no vale con esquivar cada vez que se mueva porque tiene pausas hechas expresamente para castigar reacciones impulsivas tanto por su momento como por su dificultad es una de las peleas más memorables del juego por eso mismo puede sorprender volver a encontrarse a Margit primero en las afueras de Leindel y luego defendiendo el trono usando su verdadero nombre Morgoth rey de los augurios Morgoth es fiel al orden aureo y al linaje real sabe que si un sin luz consigue una gran runa como las que ostentan los semidioses ese sin luz puede hacerse mucho más poderoso y desafiar al trono Morgoth conociendo la magia de las ilusiones y la proyección manifestó una copia de sí mismo para bloquear el acceso a Godric porque probablemente según su opinión Godric es el más débil de los grandes señores Morgoth usa su propia imagen para bloquearle el paso a todo sin luz que pueda amenazar con echar por tierra el orden actual de las cosas es que me da mucha pena la historia de Morgoth Morgoth por eso porque es un ser que ha sido despreciado por la orden dorada del círculo de Elden pero él sin embargo sigue fiel a ellos intenta hacer todo lo posible porque esa orden se mantenga incluso cuando ya viene el gran holocausto la ruptura del anillo de Elden la gran devastación él pese a tener las ruinas es que ya son las ruinas del Eindel y demás sigue manteniéndose fiel para intentar mantener la orden dorada pese a que la orden dorada está en contra de él mismo por ser augurio es que por eso joder me da mucha pena esa historia Morgoth tiene un hermano gemelo un hermano gemelo mucho más ambicioso voy a hacer las cosas diferentes gracias a la deidad de la sangre que mola mucho por cierto pero es muy diferente a Morgoth más allá del zampaheces más allá de todos los monstruos las alcantarillas dan paso a Morg el augurio que en realidad es el señor de la sangre es otro de los personajes más infames de Elden Ring su plan es usar el poder de su hermano Miquela para dominar el reino e instaurar la dinastía Morguin en algún momento antes de los eventos del juego Morg estableció contacto con una deidad la madre informe una deidad que manifiesta sus poderes a través de la sangre maldita incluyendo la suya propia en combate Morg lacera la informe carne de la madre y usa su sangre como arma Morg es un villano una pena que no la veamos a la madre una pena porque realmente cuando Morg hace el nihil lo que está es como que pinchando el cuerpo de la madre vale sacando su sangre o sea la madre está ahí arriba pero es invisible ya pueden haber puesto una figurita de ella pero bueno de pie a cabeza sus poderes son dantescos y es el líder de una secta especialmente cruel y peligrosa Morg también es la clase de villano que el resto del mundo no toma suficientemente en serio porque en lugar de operar de formas espectaculares tiene espías en todos los rincones del reino acumulando influencia veladamente hasta que llega el momento de instaurar su dinastía atacando desde las sombras Morg aspira a la dominación mundial sin escrúpulos y aún así hay algo en estas catacumbas tan peligroso que él mismo se encarga de que nadie lo encuentre y no es el zampaeses es posiblemente peor que él al igual que Morgoth Morg también es capaz de proyectar su presencia con una fracción de su poder y cuando llegamos aquí se encarga de que no pasemos sabiendo lo leal que es Margit a la orden dorada es fácil pensar que tiene algo que proteger pero que tendría Morg que proteger que puede haber detrás tan terrible que hasta el mal personificado quiere evitar que lo encontremos atentos a la gran al gran final al principio del juego poco después de salir por primera vez a la superficie podemos encontrarnos con Kale Kale pertenece a los mercaderes nómadas un pueblo que ahora se dedica al comercio itinerante con objetos valiosos este es un personaje bastante amigable para lo que es este mundo pero nos advierte de que no le hagamos daño a ningún nómada y esa advertencia es muy acertada está claro que es una advertencia para quienes juegan por si les entra la tentación de acabar con un mercader para llevarse objetos con un 100% de descuento o alguna idea parecida y es algo útil desde el punto de vista del gameplay y por eso mismo es fácil subestimar la importancia que esta advertencia tiene dentro de la historia porque estos mercaderes landen un aterrador poder en defensa propia esta es la llama frenética o mejor dicho una manifestación de la llama frenética un poder salvajemente primigenio que emana de una deidad cuyo objetivo es que todo vuelva a ser uno el fuego que lo quema todo por igual para que todas las vidas vuelvan a la unidad más absoluta todo el sufrimiento todo el miedo todo el conflicto se desvanecerían como la ceniza en el viento la llama frenética es el apocalipsis más absoluto sin dejar lugar para la vida en el mundo del juego el resto de facciones quieren dominar el mundo o cambiarlo según sus ideales control de alguna forma la llama frenética es el caos con ella no quedará nada que controlar y sabiendo esto ¿por qué querría nadie blandir este poder? totalmente desde cero en algún momento el pueblo nómada fue acusado de llevar a cabo prácticas profundamente heréticas y por eso mismo la orden dorada decidió castigarles de la forma más cruenta posible un momentito la llama frenética en realidad para mí la interpretación es muy sencilla más que una deidad que quiere controlar lo que hay y establecer sus propias reglas lo que hace la llama frenética es quemar borrón y cuenta nueva es decir eliminamos todo y empezamos de cero pero conmigo controlándolo todo básicamente es eso pero no podían matarles porque eso implicaría que hay una probabilidad de que sus almas pasen a las raíces del árbol aureo y de que se reencarnen no lo que las autoridades de Leindel decidieron fue hasta luego chicos sí os vamos a dejar en el peor lugar posible y tiraremos la llave es eso básicamente vamos a encerrar en el peor sitio y vamos a tirar la llave y todo muerto básicamente básicamente es triste la historia pero ahí está joder los nómadas fueron enterrados vivos en su total desesperación empezaron a tocar y una canción manó de su dolor básicamente lo que he comentado o sea los encerraron tiraron la llave y aquí no se sabe dónde están enterrados vivos totalmente sus plegarias quizá de auxilio quizá de venganza fueron escuchadas pero hay que tener cuidado cuando se reza porque Dios no es el único que escucha la llama frenética amenaza con consumirlo todo por igual tiene sentido que incluso los tiranos más crueles y dispares estén de acuerdo en mantenerla a raya Mog es una figura intrigante al igual que su hermano Morgoth desciende de la reina Marika semidiosa empírea de la orden áurea y de Godfrey el dorado al haber nacido como augurios su ascendencia les rechazó a ambos los augurios son verdaderos parias bajo el nuevo orden de las tierras intermedias en Leindel son ejecutados o relegados a las alcantarillas que en realidad se llaman subsuelo de los marginados en el caso de Morgoth y Mog quizá por ser parte del linaje dorado se salvaron de la ejecución pero para ambos hay grilletes especiales destinados a mantenerles cautivos al fin y al cabo si la gente hubiese sabido que la familia real tuvo como descendencia a un par de augurios eso hubiese levantado sospechas como mínimo Morgoth no solamente eso sino el hecho de que al final el árbol áureo la orden dorada se basa en el dogma de la gran voluntad y el árbol áureo si esa familia real vinculada a la orden dorada tiene en sus filas miembros de su familia son augurios que es digamos la imagen primordial del árbol áureo ese crisol es como que oye tu familia tiene seres o que tiene miembros que han nacido en contra del dogma de la orden dorada eso es vamos tendría que claro normal que la familia real dijese esto fuera de en medio que los quitamos de en medio ya que nadie los vea los escondemos también y no los matamos porque al fin y al cabo son miembros de nuestra familia y quieras que no los tenemos que querer sí o no pero los tenemos que esconder que aquí no lo vea nadie los encerramos en el armario también cerramos cerramos con llave hasta luego ya está es así decidió intentar por todos los medios alzarse por encima de su estatus convirtiéndose en el servidor más fiel de la orden donada pero Mog por su parte contactó con la madre informe la diosa que convierte la sangre maldita en magia es que lo siento para el tanto pero el tema del ore me puede y ya está y aquí se ve también la diferencia tan grande que tomaron los caminos de Margit y Mog Margit siguió fiel aun con todo lo que sufrió porque ojito lo que deberían haber sufrido estos dos con todo lo que sufrió siguió fiel a la orden dorada y dijo vale si me queréis apartar entiendo que soy un apestado pero quiero mantenerme fiel a lo que mis padres están vinculados a ellos y Mog por contra tomó el camino de la venganza por eso contactó cuando contactó la madre sin forma con él claro que se echó a ella normal es decir Mog lo que hizo fue en plan a mí siendo de vuestra familia me lanzáis aquí abajo me tratáis como un apestado solamente por tener cuernos básicamente tomó el camino de la ira y la venganza y dijo se le presentó la madre y dijo pues a por ella vamos a quitar de en medio la orden dorada y vamos a poner en su lugar y a la gran voluntad que le den por saco ponemos en su lugar a una deidad que controle como yo creo que controle por eso cogió a Miquela en Elden Ring los dioses parecen acudir especialmente en momentos de desesperación la madre informe escuchó a Mog cuando éste estaba preso y la llama frenética respondió al sufrimiento del pueblo nómada enterrado incluso la deidad de la putrefacción roja parece acercarse a quienes desesperan esta terrible enfermedad que asola toda la región de Kaelid y que derrujo a Radan a una sombra de sí mismo a veces parece también una respuesta muy retorcida a una llamada de auxilio por ejemplo citando la descripción del estoque de aguijón hormigoso la putrefacción roja es una vieja leyenda de la que Malay Marais del castillo sombrío era firme creyente de hecho acabaría encontrando a su propia diosa personal esto por sí solo no dice mucho pero la descripción de otro objeto pinta un panorama más claro túnica con un manto negro sobre los hombros la lleva por costumbre el jefe de la casa Marais los hijos de la casa Marais han nacido siempre con graves problemas no es de extrañar que Malay Marais se dejara seducir por una diosa bella y cruel que nació de la putrefacción aquí las hijas de Malenia toda si hacemos la la misión de de Millicent lo entendemos todos sus hermanas como ella nació de la putrefacción son hijas de Malenian realmente pero ella se niega a convertirse en una valquiria a ceder a la putrefacción ahí es donde también bueno entra Gourri y toda la historia ya sabéis pero entender de esto que mucha gente se confunde las grandes deidades que acuden a la llamada de auxilio de todos los que se lo están pidiendo de los nómadas por un lado de Mok por otro de la putrefacción por otro no entendáis que van a ayudarles porque son armas caritativas todo lo contrario cada deidad quiere reinar por ella sola y entonces cuando ven un colectivo o un personaje como Smog por ejemplo que son muy poderosos que tienen que se le puede sacar provecho a ellos se acercan a ellos y se quieren aprovechar de ellos forman su digamos su religión su credo pero en base a que saben que pueden hacerse valer de esa gente para quitar de en medio al resto de deidades es que esta sí la cosa no penséis ya digo deidades buenas buenas no hay ninguna cada una actúa por su propio beneficio e interés usándose de el resto de gente que le pide auxilio entonces llegan como los grandes salvadores ¡ojo! pero no mentira quieren ponerse por encima del resto de deidades como la gran voluntad se ha puesto en este momento en la versión en inglés no se dice que la diosa fuese cruel sino fiera Malenia la diosa afectada por la putrefacción roja sí que encaja con esa descripción y realmente no sé si se está hablando de la diosa de la putrefacción o de la propia Malenia pero ella no es lo importante no puedo decir yo tampoco porque se especula de las dos bandos puede que sea Malenia pero realmente porque Malenia se iba a convertir en una diosa en realidad entonces ahí está el gran debate porque Malenia cuando floreciese ya sabéis con la flor de Aeonia se convertiría en la gran diosa de la putrefacción entonces sí que es la diosa pero en este momento todavía no entonces ahí queda como en el aire de ¿sería Malenia? yo pienso que sí porque se supone que se convertirá estaba destinada a convertirse cuando floreciese pero todavía no lo está en el juego lo hace ya de últimas cuando nosotros llegamos es que es rarísimo en este caso sino los hijos de la casa Marais de nuevo en la versión en español no queda tan claro se dice que nacían con problemas pero en la versión en inglés se dice que nacían enfermos mi teoría es que Malenia Marais desesperado con la posibilidad de perder a su descendencia desease una cura la deidad de la podredumbre no le trajo eso sino la putrefacción roja porque de cierto modo esta putrefacción es eterna la mayoría de las criaturas que la sufren no terminan de morir se adaptan mutan renacen hasta cierto punto es nueva vida abriéndose paso pero de qué forma creo que en Elden Ring los dioses responden a los mayores momentos de desesperación de los humanos incluso la propia Malenia una diosa afectada por esta putrefacción recibió un poder aún mayor en su batalla más dura el principio del vídeo muestra la batalla entre Radán y Malenia que acabó en empate pero únicamente porque en la propia Malenia floreció explosivamente la putrefacción roja esto es una observación y en gran parte especulación mía pero creo que las deidades de Elden Ring en parte responden a deseos humanos acuden en momentos de especial desesperación pero resuenan con estos deseos la voluntad mayor responde a la necesidad de orden jerarquía y estructura con causas y efectos claros e incluso a la necesidad de orden y armonía dentro del propio cuerpo si os fijáis los augurios y los bastardos que bien pueden ser formas primigenias de la humanidad tienen características que no cumplen ninguna función y que en algunos casos pueden incluso ser dañinas hay alas vestigiales y plumas pero en el caso de Moog por ejemplo uno de sus cuernos se le ha clavado en su propio ojo igual estas características tan poco armoniosas son dolorosas en sí mismas igual esta forma primordial de la humanidad deseaba una existencia menos sufrida ahí está ahí le ha dado ahí le ha dado por eso el nombre orden dorada orden pasamos de una etapa primordial primigenia el crisol donde como veis las formas de vida eran un caos también todo desordenado una la que le hace de aquí y otra que le hace del culo y de repente orden dorada la orden todo establecido y puesto digamos muy cuadriculado un brazo aquí y otro simétricamente aquí un ojo aquí y otro aquí todo con mucho orden quien nace en desorden hay que apartarlo o eliminarlo básicamente y quizá por eso ahora la humanidad está moldeada por la voluntad mayor por otro lado la llama frenética responde a la necesidad de unidad y libertad simbolizando el caos y siendo opuesta a la voluntad mayor porque a lo mejor a cambio de la armonía del orden áureo se perdió libertad y en todo caso la individualidad conlleva sufrimiento por último la putrefacción roja parece responder a quienes no consiguen aceptar su lugar en el ciclo de la vida sus seguidores adoran la descomposición como una parte del ciclo que da lugar a vida nueva y el avance de la enfermedad en muchas ocasiones les degrada tanto que ya ni parecen tener la capacidad de sufrir y sin esa capacidad de sufrir de repente se vuelve mucho más fácil aceptar la muerte desgraciadamente no sabría decir con seguridad a qué respondería la madre informe porque juega un papel bastante pequeño en comparación con los otros dioses de este mundo pero creo que responde especialmente al ostracismo la descripción la madre informe digamos que va por su lado por su cuenta digamos que no tiene un gran plan sino simplemente gobernar ya está así de fácil yo y mis súbditos se acabó no hay más no tiene planes más allá como el resto sino simplemente yo quiero gobernar este mundo se acabó que todos tengan ese enfermón hacia mí pero poco más no tiene más la lanza sagrada de Mogwin especifica que concede poder a la sangre maldita y para blandir el poder de esta deidad informe se lacera su carne esté donde esté es decir si estamos en combate estamos sufriendo y podemos contar con la compañía de la diosa que nos acompaña con su propio sufrimiento de la carne lacerada la madre informe quizá en ese sentido representa y responde de la necesidad de aceptación y de apoyo que pueden tener los seres más malditos de este mundo las deidades de este juego me gustan mucho porque me parecen bastante complejas y polifacéticas ninguna tiene forma todas se manifiestan como fuerzas en el mundo y usan vasallos para operar en él creo que responden a los deseos pero también parecen una explicación de nuestros mayores miedos miedo al orden aplastante y la pérdida de libertad también tengo que añadir que el tema del culto a la madre sin forma a Moj y demás fijaos como lo hace Moj es que él se separa el palacio de Mogwin está totalmente separado de todo está lejos de todo y desde ahí empieza a gestar su plan junto a la madre sin forma se entiende que la madre sin forma puede ser una identidad muy singular y que ella lo quiera hacer todo de una forma apartada urdiendo su plan de fondo sin hacer grandes gestos ni opulencia ni nada con respecto a que nadie se dé cuenta como si es el caso de los demás básicamente o sea las demás deidades sí que se plantan en el mundo aquí estamos nosotros la putrefacción pum todo cálido a tomar por saco y todo el mundo se da cuenta sin embargo la madre sin forma lo hace todo a escondidas como queriendo urdir su plan ahí y cuando esté preparado todo pum sale y arrasa con todo esa es la gran diferencia con respecto a las demás por lo que se le debería tener más miedo todavía a ella miedo a la muerte miedo a la soledad y miedo al descontrol de la misma forma que la orden dorada comunica sus deseos a través de los dos dedos que a su vez son interpretados por las moiras de los dos dedos aquí la llama frenética tiene su vasallo los tres dedos si aceptamos la llama frenética deja sobre nosotros una huella dactilar impartiéndonos su destructivo calor aquí reside el poder de fundir el mundo normal que Moog quisiese bloquear el acceso a esta zona porque si un sin luz llega hasta aquí igual no hay reino siquiera que gobernar lo que he dicho de hecho fuera todo y Morgoth tienen fines completamente distintos y sin embargo parece que colaboran para que nadie llegue a la llama frenética porque si venimos aquí antes de acabar con Morgoth hay un sello mágico puesto por él que nos impide el acceso incluso los poderes más dispares del mundo colaboran para que no lleguemos hasta aquí ese es el nivel de peligro que esta sala presenta es que es obvio por eso he dicho que la llama frenética lo que quiere es acabar con todo borrón y cuenta nueva Morgoth por ejemplo puede tener su diosa de la sangre y Morgoth puede tener su diosa de la sangre y Morgoth su gran voluntad y ambos pueden coexistir aunque uno esté reinando uno esté reinando y bueno el otro se fastidia pero sigue existiendo pero lo que pasa es que si llega la llama frenética llega al poder es que ninguno de los dos existe es que se van a tomar por saco los dos es que ninguno vive es que son son incinerados todos o sea los dos cultos a tomar por saco no le conviene a nadie al fin y al cabo es lo peor de lo peor e incluso si acabamos con Morgoth todo esto está detrás de un muro ilusorio es fascinante en la antesala hay dos muros ilusorios en cualquier otro lugar pensaría que no tiene demasiada importancia pero no me sorprendería que Morgh tuviese cierto poder sobre las ilusiones al fin y al cabo su hermano gemelo es perfectamente capaz de hacerse pasar por un errante y creo que Morgh puso los dos muros ilusorios para que nadie entrase desde el subsuelo y de hecho si lo pensamos igual esta no es la única ilusión Elden Ring tiene una paridad consistente entre estructuras al aire libre y subsuelo por ejemplo la ciudad sin nombre encaja bastante bien con el cráter que hay en Leindel así que se puede concluir que era parte de la actual Leindel otro ejemplo las ruinas del palacio de Ul tienen la misma arquitectura tanto en la superficie como bajo tierra porque por alguna razón la civilización que vivía ahí fue obligada a bajar a las cavernas estas son dos observaciones que hizo The Tarnished Archaeologist y si os apañáis con el inglés os recomiendo su canal porque está lleno de hallazgos super interesantes viendo que este juego presta atención a los Nox y el culto la comunión dragontina y toda la historia una que lo que hay bajo el suelo sea consistente con la superficie cabe preguntarse qué lugar ocupa este pozo iluminado por luz natural en Leindel ninguno si lo cotejamos con la superficie no hay nada que se corresponda con este pozo y si lo pensamos más claro como sistema de alcantarillado esto no lleva a ninguna parte no tiene sentido lo que me parece una forma muy inteligente de esconder algo tan peligroso la llama frenética está escondida tras ilusiones tras las alcantarillas el lugar más indeseable del reino quizás lo más interesante es que solo hemos empezado a bajar aquí hay un muro ilusorio detrás de él un cofre y detrás de él otro muro ilusorio exactamente igual que en Dark Souls 1 donde tras bajar a las más asquerosas tripas de la civilización hay una ilusión oculta tras un tesoro tras otra ilusión y al igual que aquel juego esto nos abre paso a una parte oculta subterránea y primordial de su mundo ante nosotros se extiende el fondo de raíz profunda que desde luego no es el fondo de nada aún vamos a bajar más mucho más lo primero que destaca son precisamente las raíces estamos muy cerca del árbol aureo y uno esperaría que estas fuesen sus raíces de momento creo que puede ser así pero no necesariamente o no exclusivamente mejor dicho lo segundo que destaca son las hormigas que detesto me dan muchísima grima ese es un lore vale tan mal rollo y con este juego From Software quería explorar el tema de atacarme a mí personalmente lo siguiente que se vuelve inmediatamente aparente son las ruinas de la ciudad eterna sin nombre tienen una arquitectura que encajaría perfectamente en Leindel las mismas gárgolas que la propia ciudad y está justo en el subsuelo bajo este cráter que sería un distrito aparte es bastante razonable asumir que en su momento era parte de la capital a diferencia de las otras dos ciudades eternas Nocron y Noxtella esta no tiene un cielo estrellado artificial lo que unido a todas las ruinas y el cráter me hace pensar que en este caso las ruinas llegaron aquí por algo cataclísmico que no hubo nadie que crease ese cielo es decir que si le damos la vuelta creo que Nocron y Noxtella surgieron paulatinamente de un éxodo de la superficie al subsuelo que no fue repentino y que alguien se encargó de hacer que ambas ciudades tuviesen su propio cielo nocturno pero algo que destaca más para mí al menos es el agua que inunda las ruinas ¿por qué tiene un aspecto tan lechoso? Bien igual puede resultar un poco desagradable pero la razón por la que este agua es tan turbia y blanquecina probablemente tenga que ver con el cuerpo humano Leindel tiene una cultura bastante macabra por ejemplo citando la descripción del espadón de gárgola espadón de bronce que portaban las gárgolas denodadas tal y como le pasaba a su portador las piezas que faltan fueron arregladas con Adipocira el retal de los campeones en Elden Ring la Adipocira es una cera que surge de la grasa de los cadáveres la podemos ver en las gárgolas en sus armas pero también sellando puertas y ventanas en la capital es una idea sumamente macabra porque implica que el reino tiene tanta cera porque hay muchísima muerte y la tienen tan normalizada que la usan en todas partes es una idea sumamente retorcida para hacer un mundo de fantasía oscura salvo que no lo es la Adipocira ocurre en la vida real bajo ciertas condiciones de humedad y falta de aire en lugar de una descomposición normal de la grasa se produce la saponificación lore del mundo real cuando esta cera se mezcla con el agua la enturbia y dependiendo de la composición de la propia cera puede tener un color grisáceo viendo que Leindel usaba muchísimo esta sustancia y que este color del agua solo se da aquí creo que todo este sitio está bañado en grasa de cadáveres es esa clase de juego esto no lo había visto yo no había caído tampoco no le había echado cuentas al agua pero tiene todo el puñetero sentido de que caiga la cascada desde Leindel con realmente lo que es grasa de cadáveres es flipante tío no había caído en esto y es flipante me ha encantado Elden Ring toma muchos de los temas que otros juegos del estudio han tocado a lo largo del tiempo e intenta llevarlos en direcciones nuevas uno de estos temas centrales es la muerte Elden Ring por su parte pregunta ¿y no está bien que tengamos la muerte en lugar de lo que sea que es esto? en todos los juegos del estudio se tocan estas perspectivas de una forma u otra pero creo que en Elden Ring es un tema especialmente importante la apreciación de la muerte plantea muchas muchas alternativas a la muerte y todas son horribles totalmente cargo las hechas de cadáveres ensamblados con adipocira cuerpos transformándose en raíces Rhaikar dejándose devorar por la serpiente inmortal Malenia y Radan sufriendo inimaginablemente por la putrefacción roja todos los zombies que hay a lo largo del juego los acólitos de la putrefacción las criaturas mutadas de Kaelid el limo esquelético el soldado dragontino pero el caso más terrible nos espera en la cima de las ruinas de la ciudad sin nombre antes de llegar antes de llegar a Godwin que lo estoy viendo ya es que en realidad si lo estáis viendo el oponerse a una muerte natural da todo esto es que es horroroso desde Malenia lo que habéis visto Radan todos los enemigos que han ido se han mantenido incluso Marika quitando la runa de la muerte y dándole esa longevidad eterna ¿no? al resto de habitantes lo que hace es cagarla completamente todo por no morir simplemente al final el no morir provoca más sufrimiento que beneficio lo estáis viendo todos están sufriendo realmente por ser inmortales y ahora llega Godwin y ya pa' qué ya hablamos de eso de Marika y su historia a ver el señor el príncipe de la muerte el pescado vamos la sirenita 2 a ver de la muerte el corrupto porque mira como está ya el pobre que por esto tenéis el vídeo de lore en mi canal también de Godwin este es Godwin el príncipe de la muerte en la noche conocida como la noche de los cuchillos negros el dios Godwin fue asesinado con el poder de un fragmento de la runa de la muerte al ser un fragmento de la runa su muerte fue incompleta pereciendo únicamente su alma pero no su cuerpo lo que tenemos frente a nosotros es al propio Godwin incapaz de morir del todo mutando y expandiéndose indefinidamente propagando la necroplaga a través de las raíces del reino su influencia se nota en lugares muy diversos y podemos encontrarla muy pronto en las profundidades del castillo de velo tormentoso que suele ser la primera mazmorra cuanto más bajamos al subsuelo más nos damos cuenta de lo enfermo que está este mundo la necroplaga que la encontramos en varias criaturas a lo largo del juego no es una enfermedad por sí sola sino un síntoma de la verdadera infección que afecta a esta tierra inmortal profunda y oculta esta es una de mis partes favoritas del juego porque creo que para mí muestra las sensibilidades que tanto me gustan del estudio esto es terrorífico claro pero también es trágico Godwin era el hijo más amado de la reina Marika y un personaje extraordinario en el lore desde hace tiempo estamos acostumbrados a que los dragones sean una fuerza de destrucción y siempre enfrentada a la civilización pero cuando Leindel lanzó una guerra contra los dragones fue Godwin quien la paró derrotando a Fortisax el dragón liche en duelo y haciéndose su amigo a partir de entonces incluso en un mundo como este hay gente que busca paz e incluso compañía tanto humanos como semidioses como dragones Godwin no entabló sencillamente una tregua realmente tenía un vínculo estrecho con uno o más dragones cuando fue asesinado y empezó a transformarse Fortisax el dragón liche permaneció a su lado de hecho podemos entrar en un sueño de Godwin en este lugar y ahí está Fortisax pero ha pasado tanto tiempo con él que está corrupto y defiende el sueño de Godwin con todas sus fuerzas esto es algo que te rompe los esquemas si has seguido la saga Soul donde los dragones siempre son el enemigo el enemigo el enemigo de quien sea pero siempre son el enemigo y de repente aquí Godwin se alía con los dragones tras una guerra que también es curioso y no solamente es que se alíe sino que furja una amistad amistad con todas sus letras son amigos Fortisax y él tan ese nivel de amistad que Fortisax se sacrifica por Godwin intentando quitar de en medio esa muerte escrita que tenía en su interior es que no es que sean coleguitas son amigos permaneció tanto tiempo junto a Godwin que acabó infectado es tan trágico pero a la vez tan inesperadamente bonito que los más aguerridos adversarios puedan acabar apoyándose así que uno de los gestos más humanos del juego venga de un dragón esta parte puede conmigo este es un mundo en el que merece la pena buscar los momentos de luz entre toda la oscuridad porque son realmente radiantes y por trágicos que sean resultan sumamente inspiradores la bondad y la amabilidad se pueden encontrar en los rincones más inesperados y suele haber más de la que uno cree en un primer momento Fortisax no es el único que eligió permanecer junto a Godwin los caballeros del mausoleo por su parte eligieron ser decapitados para poder permanecer como espíritus junto a sus semidios sin alma en otra parte de este subterráneo hay un féretro especial que sirve como ascensor una magia arcana y desconocida brilla en él y se eleva con delicadeza para dejarnos en la cima de la cascada de hecho llegamos a ese ataúd a través del camino que abrió Radan está todo conectado al fin y al cabo bien también hay féretros para bajar y su delicada magia consiste en que sencillamente nos despeñan una vez salimos estamos en el curso del río Einsel donde nos podemos abrir paso hasta las ruinas del palacio de Ul y justo lo que faltaba Bloodborne lo digo solo un poquito en broma más adelante os contaré por qué pero a nivel del propio juego me encanta que cada vez encontramos más problemas que asolan a este mundo no valía con la adipocira ni con la muerte ni con el apocalipsis de la llama frenética no tenían que venir bichos del espacio no encuentro mucho más que decir de esta parte salvo que su arquitectura parece distinta de las de las ciudades eternas que es un caos Noxtella es muy grande en el mapa parece que van a ser un par de edificios pero en realidad es sorprendentemente amplia como si hubiesen metido a Norlondo de Dark Souls bajo tierra lo que más me ha llamado la atención son estas estatuas que parecen estar mal parecen estar un poco desfigurados pero la gente de Noctron también lo está así que eso tampoco me sorprende mucho no, lo que me sorprende es que parecen estar lamentando una pérdida investigando se puede encontrar el medallón de la luna oscura bastante interesante y sí perdieron su luna oscura pero creo que también puede ser que lamenten el haber sido desterrados a las profundidades por la voluntad mayor tal y como dicen las descripciones de los atuendos de las sacerdotisas de Nox desgraciadamente no tengo mucho de hecho mira un momentito de hecho fijaos hace tiempo los habitantes de Nox invocaron la ira de la voluntad mayor y fueron desterrados a las profundidades de la tierra o sea la voluntad mayor o sea estos vivían arriba los quitó de en medio la voluntad mayor a tomar por saco ahora viven bajo un cielo nocturno falso en el que tiene espera de su soberano que baje de las estrellas de la nueva era de las estrellas vaya y del señor de la noche el señor de la noche descripciones de los atuendos de las sacerdotisas de Nox desgraciadamente no tengo mucho más que decir sobre Noxtella es una zona grande e interesante pero el camino más inmediato también es el que vamos a seguir atravesando el canal de la ciudad llegamos al ascensor que nos llevará abajo para llegar a esta parte ha sido necesario acabar con Radan es una de las llaves que nos abre la posibilidad de hacer este maratón subterráneo además para completar este camino tenemos que seguir la misión que nos ha encomendado la bruja Rani ¿recordáis que Godwin solo murió en parte? en su caso solo pereció su alma en el caso de Rani la bruja lo único que murió fue su cuerpo pero el espíritu quedó intacto Rani fue elegida como Empírea por la voluntad mayor quedando hasta cierto punto bajo su influencia los Empíreos son un selecto grupo de seres que pueden convertirse en recipientes del poder de los dioses la reina Marika y Radagón son Empíreos al igual que Malenia y Miquela para librarse de su influjo y poder actuar con libertad Rani decidió despojarse de su cuerpo usando la otra mitad de la runa de la muerte así su alma habita una marioneta pero puede usar toda su magia y parece gozar de libre albedrío cabe preguntarse por qué quiere ella conspirar contra la voluntad mayor hay muchas razones posibles y no sabría escoger cuál quizá la más sencilla es precisamente por escapar de una influencia que ella no desea los Empíreos o al menos Marika y Rani son obsequiados con un compañero una sombra con rasgos lupinos en el caso de Marika esta sombra es Maliketh y en el caso de Rani es Blythe un amable caballero semilobo sin embargo estas sombras fueron creadas con el expreso propósito de rebelarse y asesinar a sus dueños si estos atentasen contra la voluntad mayor y lo que cree Rani a grosso modo es que cada uno sea libre de elegir sea dueño de su destino y si tiene que morir que muera y ya está pero que nadie sea controlado por una voluntad mayor ni por un orden establecido tampoco tanto como anarquía pero que cada uno sea libre de elegir y consecuente con sus actos y ya está desgraciadamente eso es lo que nos encontramos aquí no hay nadie que nos esté obligando a hacer cosas esta sombra funesta es un asesino enviado por los dos dedos con el fin de acabar con Rani adquiere la forma de su leal Blythe pero por suerte no es él no tenemos que acabar con nuestro buen chico nuestra recompensa por este duro enfrentamiento es poder seguir hacia adelante hacia el lago de la putrefacción que suerte la nuestra ya he hablado de este sitio al principio pero hay un detalle que se me pasó por la cabeza y que creo que puede ser interesante sobre todo continuando con el tema de que parece que se viene una catástrofe tras otra viendo lo que ocurre con Godwin es razonable preocuparse por si hay raíces del árbol áureo aquí cerca y es un alivio ver que busques donde busques no hay da miedo pensar en qué ocurriría si las raíces entrasen en contacto con los fluidos de este lago quizá esta putrefacción pasaría a esparcirse por todas las tierras intermedias como los no muertos pero he encontrado algo interesante parece que en esta parte del subsuelo no hay raíces del árbol áureo si hay ramitas y raíces pero parecen ser flora autóctona sin embargo sabemos que las catacumbas se construyen donde se encuentran las raíces del árbol áureo para que la gente enterrada pueda retornar al árbol y así reencarnarse es decir todas las catacumbas conectan con el árbol de una forma u otra aquí no hay ninguna raíz pero más al suroeste están las catacumbas de Finisenda y si trazamos una línea entre estas catacumbas y el árbol áureo veremos que casi casi cruzan el lago de la putrefacción es decir que si estas raíces siguen expandiéndose es muy probable que entren en contacto con la putrefacción roja es otro lugar que nos imparte la sensación de que este mundo está al borde de varios apocalipsis al mismo tiempo si cruzamos el mayor pantano venenoso del juego que ya es decir llegaremos al gran claustro donde se lleva a cabo un culto a precisamente la deidad de la putrefacción roja o al menos a una reliquia de ella igual nos parece extraño porque lo es pero la descomposición es solo parte del ciclo de la vida esta deidad se asocia sobre todo con mariposas y hongos y ambos son muy representativos del cambio de la metamorfosis sea lo que sea se parece mucho al mundo pintado de Ariandel no sé si os acordáis de la historia en Dark Souls 3 donde al final la putrefacción es parte del ciclo por así decirlo que tiene que darse tú no puedes negarte a un ciclo natural entonces la putrefacción al final actúa esta deidad exterior no parece querer acabar con este mundo sino cambiarlo quizá a su imagen y semejanza o sencillamente evolucionarlo a un ritmo acelerado cabe plantearse si estos seres y todo el mundo que adora la putrefacción roja no desean tanto la muerte como la adaptación que puede conllevar el mundo de Elden Ring es oscuro cuanto menos y cuanto más dura es la vida más cultos a la muerte surgen las aves del ritual fúnebre responden a otro dios del que apenas sabemos nada la cultura de Leindel está obsesionada con la reencarnación a través del árbol áureo los seguidores de Godwin se decapitaron para poder seguir con él hay un culto a la llama frenética y ahora presenciamos la veneración a la putrefacción misma en un mundo con magia y espíritus todo esto puede tener cierto sentido pero aún así parece un intento desesperado por reconciliarse con una realidad injusta dolorosa y terrible y sobre todo algo para lo que nunca se nos prepara los cultos a la muerte surgen de la emoción más que de la creencia de la necesidad de encontrarle un sentido a esta realidad y pocas cosas lo ilustran más que la multitud de perspectivas a veces contradictorias que tienen las distintas religiones de Elden Ring la forma en la que se adora a los distintos dioses de este mundo me recuerda mucho a Berserk en concreto al capítulo omitido de Berserk así que ni siquiera sé si estos son spoilers pero allá va en el capítulo 83 del manga de Berserk sale la idea del mal todos los demonios y casi toda la brutalidad del mundo se pueden atribuir a la idea del mal el subconsciente colectivo de la humanidad necesitaba respuestas necesitaba entender el sufrimiento y la injusticia de la vida y es precisamente ese subconsciente que tantas respuestas busca el que creó la idea del mal este dios de la desgracia le da exactamente lo que quiere al ser humano una razón para su sufrimiento creo que los dioses de Elden Ring son parecidos a esto antes dije que creo que responden a deseos pero creo que también pueden responder a preguntas a la total injusticia y falta de lógica de la enfermedad al rechazo a la dolorosa existencia de la individualidad a la imposición de estructuras y cautividad fijémonos en que los dioses de Elden Ring no son como los de otros juegos del estudio no hay dios de la llama ni dios de la guerra porque son conceptos que la gente del mundo entiende intuitivamente mientras haya leña habrá fuego y mientras haya reinos habrá conflictos creo que en Elden Ring puede hacerse una especie de círculo vicioso necesitar algo a quien culpar de los estragos de la enfermedad lleva a que la deidad de esté más presente lo que causa más plagas lo que hace que la gente necesite aún más una razón para esa desgracia hasta tal punto de que algunos incluso pasan a adorarla con tal de reconciliarse con ese sufrimiento aceptándolo y adorándolo pasan a estar completamente desubicados pero al menos pueden aceptar lo abrumador de la podredumbre como algo positivo es una explicación que se me ocurre al final del claustro hay otro féretro este también te despeña esta parte me encanta porque no tenemos suficiente referencia estamos en una parte aún más primordial de los seres draconianos ya digo yo que cada mi punto de vista de teoría es que cada cada deidad de este mundo quiere hacerse con el control y utiliza al resto de habitantes en su beneficio no para ayudarlos o es influencia de otro dios del espacio exterior ahora sí que quiero hablar de Bloodborne me gustan más los dioses de Elden Ring como entes incomprensibles porque nunca ves a ninguno de ellos amígdala el huérfano de Kos la presencia lunar no son los únicos dioses de aquel juego pero sí son dioses tangibles y aunque eso funcionaba de maravilla me hubiese gustado ver más influencia en el mundo de seres por encima de nuestra comprensión como Edon Edon no aparece en el juego y por eso me pareció de las deidades más memorables y enigmáticas en Elden Ring todos los dioses son como él e influyen en el mundo a través de avatares o de relaciones de vasallaje no interactúan directamente con nuestro plano pero claro eso es es que a mí me gusta más los de Bloodborne porque te da las dos partes por un lado cierto es claro aquí es el miedo a lo desconocido como no aparecen sabes que son entidades ultrapoderosísimas que controlan todo pero tú no lo ves y le da ese misticismo extra le da ese toquecito extra le da ese puntito extra mientras que en Elden en Bloodborne cuando los ves dices vale ya le das forma y dices pues está aquí pues lo puedo matar puedes matar a presencia lunar que es un grande y encima en un combate que es fácil luego le quita ese misticismo le quita ese sabor especial mientras que aquí en Elden Ring ganas ganas de que como nunca los ves pues tú puedes tu cabeza tu imaginación vuela y le da más valor a esa deidad más poder más misticismo como digo entonces para mí no yo prefiero los de Bloodborne porque te da Eddon que no lo vas a ver y es súper poderosísimo y la presencia lunar que la ves tengo de las dos mientras que aquí sí queda muy guay pero siempre te quedas con la rabia de decir pero dónde están pero dónde los no los puedo ver realmente están ahí en el aire no me gusta no sé qué opináis vosotros pero a mí no me gusta tanto lo que significa que si algo cae del espacio exterior no es un dios claro es otra cosa completamente distinta a mí no me acaba de convencer esto este es Astel nacido del vacío parece ser la forma adulta de estas bestias y desde luego no parece que le haga falta crecer más para ser un oponente formidable blandeando el poder de las estrellas contra ti este es un encuentro especialmente difícil contra una criatura que podríamos confundir con un dios fácilmente imaginemos que ahora puede haber cientos de criaturas más como esta ocultas en todo el reino como dijimos antes es la sensación de que nos acercamos a cada vez más apocalipsis distintos a la vez es increíble es que el mundo está en la ruina de verdad las tierras intermedias desde luego están continuamente en grave peligro la guerra ha asolado el continente varias veces ya y cada región tiene sus serios problemas desde el mero declive del necrolimbo hasta la absoluta decadencia de Raikard aún así a pesar de todas las catástrofes visibles en la superficie es el subsuelo el que esconde los secretos más peligrosos del mundo son las cavernas las que delatan la increíble fragilidad de todo y en este reino ahondar conlleva preguntarse si el mundo es demasiado terrible como para ser descubierto cuando llegamos a la superficie es el mismo cielo que abandonamos el que ahora nos acoge pero desde luego todo lo que hay bajo él ahora tiene un nuevo sentido y no podremos verlo con los mismos ojos los relatos más personales más humanos suelen estar confinados al exterior mientras que las cavernas cuentan la historia del mundo aterradora e impresionante actúan como la tierra que preserva las civilizaciones para futuros arqueólogos que es otro de los aspectos que más me fascina de Elden Ring el lore de estos juegos siempre ha sido muy arqueológico en su naturaleza llegamos a posteriori y reconstruimos la historia a partir de fragmentos afortunadamente preservados en este juego tenemos la suerte de que hay un enorme subsuelo rebosante de indicios sobre el pasado del mundo muy cerca de nuestra salida podemos volver a descender a las ruinas de esta catedral para hablar una vez más con Rani y completar su misión le dimos lo que necesitaba para asesinar a los dos dedos para escapar completamente de su influencia la hoja de actilocida que encontramos en Nocron ¿para qué servía originalmente? no lo sabemos pero desde luego apunta al afán de culturas enteras de escapar de la influencia de la voluntad mayor muchos personajes están en una lucha continua contra el destino mismo es que eso es normal la pregunta se responde sola una hoja dedicada únicamente su función es matar deidades pues está claro que la usaba gente que no quería tener control de esas deidades que Rani no es la única obviamente sino que había en un pasado mucho más que pensaban yo no quiero yo no quiero estar bajo la influencia de nadie yo quiero ser libre por mi cuenta así que fuera desde figuras con intenciones nobles como el dragón acompañando a su amigo a través de la muerte hasta los más abyectos como el zampaeses nos hemos dejado una cantidad enorme de otras historias por contar porque pertenecen principalmente a la superficie a nada que busquemos podemos encontrar ese hilo de luchar con uñas y dientes por la verdadera libertad la mayoría de estos intentos acaban mal son tragedias y sin embargo no se deja de intentar Elden Ring está repleto de relatos sobre la soberbia y la herejía siendo castigadas con la brutalidad de la que solo son capaces los dioses no parece importar generación tras generación alguien siempre surge en busca de las riendas del destino para agarrarlas con todas sus fuerzas saben que les puede costar todo y saben que es lo más probable pero de vez en cuando aún así alguien se escapa entre los dedos del sino la bruja Rami es central a todos estos aspectos ha llegado a límites insospechados para escapar de la influencia de los dos dedos ha renunciado a su cuerpo y conspirado contra los dioses se ha enfrentado a entes que bien podrían hacerle sufrir por toda la eternidad pero ha salido victoriosa ha escapado los dioses no le podrían temer más a eso les arrebata el mito del absoluto ganando ella una vez ganan todos los mortales que no son intocables los dioses por desgracia por cada historia como la de Rami hay decenas de historias que no acaban en buen puerto como dijimos antes Blythe es la sombra de Rami su mayor seguidor toda su vida está orientada a permanecer a su lado leal hasta los huesos por cosas del destino también puede ser nuestro compañero de aventuras y por cosas del destino en el momento en que la voluntad mayor sepa sobre la traición de Rami Blythe está condenado a volverse en su contra si viajamos a la torre de Rami tras todo esto veremos que Blythe está luchando con todas sus fuerzas contra la influencia quizá esos esfuerzos aguantaron el tiempo suficiente como para que no le hiciera nada a su protegida no tenemos forma de saberlo pero desde luego se puede notar la intensidad con la que el semilogo está batallando todo su ser está intentando sobreponerse a la influencia de los dioses desgraciadamente no es suficiente pero para bien o para mal estamos ahí para aquí dar fila a su sufrimiento la historia de Blythe es triste es trágica pero también es el relato de una persona aferrándose a lo que más quiere hasta el final los finales como este quizá no nos dejen el mejor sabor de boca pero por eso mismo merece la pena contarlos las historias en sí mismas no son felices pero podemos hacer algo con este dolor y darles el poder de influir sobre generaciones y generaciones de personas relatar estos esfuerzos es celebrar el corazón de quienes estuvieron dispuestos a luchar con uña y diente por lo que merece la pena y aunque su propia historia no acabase bien se puede tejer en un tapiz mayor formar parte de una historia conjunta la historia con H mayúscula servir de inspiración para generaciones futuras y ayudar a que por fin alguien encuentre su final feliz en la vida real las tragedias griegas nos daban catarsis eran historias necesarias y los mayores mitos acababan inmortalizados en las estrellas codificando las leyendas en el firmamento teníamos una forma de compartir historias que nos ayudasen a lidiar con la vida misma y como el cielo era prácticamente el mismo a lo largo de toda la antigua Grecia también unían el pueblo eran relatos que ayudaban a verle un poco más de sentido a la vida con sus injusticias con sus fenómenos inexplicables no es casualidad que esos relatos tuviesen tanto que ver con los dioses nos daban razones y respuestas allá donde no llegaba nuestro conocimiento pero sobre todo nos hacían sentir acompañados a lo largo de los siglos son a la vez un recuerdo de que nuestro pasado fue más brutal pero también de que en el fondo somos iguales a lo largo de los milenios lloramos y reímos y celebramos y guardamos respeto los romances siguen emocionándonos y seguimos sintiendo compasión por las tragedias nuestra cultura y nuestras sensibilidades han cambiado desde luego pero el fondo es el mismo son una manera de permitirnos sentir el dolor y además transformarlo en sabiduría e incluso una emotividad más aguda un contacto más estrecho y comprensivo con cómo sentimos las cosas quizá por eso mismo las culturas subterráneas necesitaban un firmamento quizá tejieron su propio tapiz de historias en él no sería extraño pensar que en estas cuevas hay constelaciones contando mitos de los que desgraciadamente ya no podemos saber nada porque hay secretos que me temo solo lo saben las cavernas gracias por tu tiempo nos vemos pronto un momentito que aquí acaba el vídeo pero quiero antes quiero decir dos cosas solamente rápidamente no me voy a enrollar mucho uno la importancia de Rania entonces la importancia de esa personajilla la importancia de que ella misma se sacrifica pero por el bien de todos ella no quería ser controlada y no quería que nadie fuese controlado y urde un plan tan grande sacrifica tantas piezas por el camino se sacrifica ella misma también a unas sabiendas de todo lo que le podía caer encima y de que si era capturada o era o la pillaban básicamente iba a tener un sufrimiento sin par para ella para sus hombres es decir como Blade al final incluso lucha contra la propia gran voluntad aunque tiene que ceder a ella porque es muchísimo más poderosa que a él pero aún así se mantiene fiel a Rani casi hasta el final decir también que ese final que nosotros tenemos es gracias a Rani Rani será recordada como la que liberó a todo el mundo de la influencia de la gran voluntad de las deidades increíble eso es increíble y segundo efectivamente al fin y al cabo con este vídeo me di cuenta de que este vídeo ha sido mucho más serio no ha sido un vídeo tipo jiji jaja como hemos hecho los últimos para divertirnos únicamente este vídeo es súper entretenido y súper instructivo me gusta mucho todo lo que ha hecho Joseju ha investigado muy bien no he tenido que decir nada yo pensaba a ver el lore vamos a tener que rebatir algunas cositas pero apenas nada o sea lo ha hecho muy 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 bien que cosa me ha encantado la edición y tal todo perfecto realmente es un vídeo muy diferente a los últimos que hemos visto me ha gustado mucho me ha entretenido mucho me ha fascinado me ha hecho incluso ver cosas nuevas que no tenía yo controladas como el tema de de la cera del endel que baja hacia ese lago esa cascada que madre mía en fin me ha dejado lo que hicimos pero el caso os he dicho al principio pasados por el canal de José Julo B yo creo que debéis pasaros y darle las gracias de verdad por esta titánica obra maestra que acaba de hacer que me esperaba poder rebatir mucho más pero que me ha dejado realmente con muy buen sabor de boca la verdad increíble ojalá más vídeos de este estilo es un vídeo realmente de lore con matices muchos matices porque te explica mucho más diferente me gusta me gusta lo que ha hecho de verdad espero que tanto os haya gustado tanto a vosotros como a mí hayáis disfrutado tanto vosotros como yo y no tengo más que decir me ha flipado de verdad me ha encantado y yo creo que me quedo con el punto final de esto que es que bien que hace las historias Miyazaki que buenas historias y mucha gente piensa que no vale la pena meterse de lleno en el lore de Dark Souls porque es muy intrincado porque tienes que poner mucho de tu parte para resolver estos puzles y que encima luego se basa mucho en teorías que pueden que sean ciertas o puede que no te lo tienes que imaginar y aferrarte a eso pero cuando lo haces fijaos lo que te da fijaos la maravilla que te da tantos matices como tiene tantas cosas minúsculas pero que componen conforman un cuadro magnífico me encanta en fin con esto lo dejamos por aquí de verdad espero que os haya gustado mucho tanto como a mí dadle las gracias de nuevo joseju y nos vemos en próximos vídeos chicos flipándome a ello hay que meditar un poquito de todo lo que he visto así que me quedo con eso hasta la próxima chicos adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo